Lo que hemos creado es primero la herramienta que nos va a permitir estar en Internet, como es la web, que hemos querido que sea una web atractiva visualmente y sobre todo muy útil, que se puedan buscar los datos de los comercios y la hostelería para que se pueda consumir. En la web lo que hemos hecho es crear una ficha por cada comercio. En esa ficha hemos generado unas fotografías profesionales para que se vea atractivo cada negocio y luego hemos incluido todos los datos para que cuando alguien quiera consumir en un comercio, pues que tenga tanto la dirección, teléfono, etc. También hemos incluido las redes sociales de cada comercio, porque ahí consideramos que hay mucha más información y que se mejora diariamente. Y luego también hemos incluido la visita virtual, para que todo usuario pueda conocer perfectamente dónde está ubicado el comercio, porque hay una foto 360 exterior, y luego cómo es por dentro cada comercio. Esa visita virtual se puede ver tanto en la web como en la ficha de Google My Business, como todos los comercios que lo deseen y tengan su propia web, lo podrán ver en la web, lo podrán incluir en su propia web. Incluir la visita virtual en la ficha de Google My Business lo que hace también es mejorar el posicionamiento, porque en Internet todo el mundo sabemos que lo importante no es solo estar, sino también estar arriba, que es donde realmente hay negocio. Luego hemos incluido en la web otras opciones, como puede ser una oferta semanal, que va a ir enlazada con las ofertas semanales que están en los tótems que hay en todo el pueblo. Y por último también hemos incluido noticias, para todo lo que tenga que ver con las noticias relacionadas con el comercio y la hostelería, pues poder incluirlo, que haya un canal de comunicación y además hace que esa web sea mucho más interactiva y por lo tanto también posicione mejor y estemos más arriba en Internet. Y por supuesto tenemos la web tanto en euskera como en castellano. Va a ser la ventana de nuestro comercio en Internet y va a enseñar todos aquellos productos y servicios que ofrecemos la Asociación de Comerciantes de Hortuella. Hemos utilizado unas herramientas bastante actuales, como pueden ser las fotografías virtuales de 360 grados, que nos va a hacer estar casi físicamente en cada comercio enseñándonos todos sus productos y servicios. Lo bueno que tiene todo esto es que, aparte de tener una ficha con los datos de contacto, ubicación y demás de los comercios, todos los comerciantes van a poder actualizar ellos su propia ficha, ya que se van a dar unos cursos de formación para que así sea. ¿Qué conseguimos con todo esto? Que un comercio quizás, un comercio solo no es nada o en el mundo de Internet es poca cosa, pero como colectivo conseguimos que estemos mejor posicionados y que seamos más visibles. Conseguimos también una imagen más atractiva, que nos enseña además por completo nuestro negocio. Y lo que realmente, más viendo hoy que Internet es más necesario que nunca, y desgraciadamente por los confinamientos y todo lo que nos está sucediendo alrededor, Internet es muy importante y lo que desgraciadamente no existe en Internet, lo que no está, perdón, en Internet, pues no llega a existir. Y conseguimos también, con esta página web, formar una especie de red social que nos va a informar de todos aquellos negocios y servicios que ofrecemos la Asociación de Comerciantes y Profesionales de Hortuilla, Hortuilla-Gurea. Un proyecto al que se han adherido 90 establecimientos del municipio, establecimientos de toda variedad. Y debemos recordar que un pueblo necesita comercio, que necesita hostelería y necesita industria, porque ello da vida. Entonces, es importante que cuidemos nuestro comercio, que entre todos y todas, de la manera que sea presencial, virtual, ayudemos al comercio local, ese comercio de cercanía que levanta todos los días la persiana para darnos lo mejor, para asesorarnos en sus mejores productos. Y debemos, entre todos y todas, ayudar al comercio, que en este momento, en esta pandemia, está sufriendo mucho y tiene que luchar con esas grandes empresas, y en este momento, en esta pandemia, está sufriendo mucho